Adiós Bueno, vale, pero no lo quiero ahora mismo Yo quiero los otros tres primero Vamos para allá Empieza el recital de multis Y yo pues no quiero ni mirar, la verdad Roberto, ojo, vale, vale, vale Roberto, Roberto, Roberto Bien, 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 bien Dos Ah, tío, dame otro, bueno Micael, Rafael, Onita Micael, Rafael, Onita, quien sea Por favor Vamos, toma Vamos Vamos a la primera, Micael Mi panita Mi panita Mi panita, por fin Es mío Mi panita Mi panita, por fin Por fin el panita El panita Vamos, creo que sí Madre mía Tuvo que salir Tío, esta vez sí, vamos Va, hemos sacado uno de tres Me encanta, el mejor jugador del juego, tío Ahí ya tenemos nuestro sticker El panita, vamos Venga, vamos, se puede Ojo, vale, Rafael, Onita Rafael, Onita, hemos empezado súper fuertes Vamos, vamos Rafael, Onita Venga, Rafael, Onita Rafael, Onita Cualquiera me vale Venga, va, 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 va Bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me gusta Porque tengo al Radunga verde Y en un momento dado Como se me vaya a la cabeza Le doy el bloqueo O sea que Me gusta, me gusta Radunga me mola Me mola, me mola mucho Radunga Bien, 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 bien No lo voy a quemar de momento Pero tengo el verde Y el verde sí que lo uso Como se me vaya a la cabeza Se lo quemo, o sea Me gusta, me gusta Radunga mola mucho No se va a aumentar Pero bueno, es un trienfe Muy, muy, muy potente Vale, ay, ay, ay Tiene pinta caldo esto, eh No me troles, por favor, jueguecito No me troles, no me troles No, creo que es troleo, eh Troleito, troleito No pasa nada, no pasa nada Vamos a sacar al Panita La primera Vamos a sacar al Panita Vamos a sacar al Panita Al Panita Vale, quedan cinco Uff, con calma, con calma Relajemos, relajemos Venga, va, va, va Quedan cinco oportunidades todavía Vale, quedan cuatro intentos Vamos por la mitad Todavía se puede soñar Tenemos al Panita Tenemos a uno de los mejores jugadores Va a entrar en mi equipo sí o sí Seguro Ahora Nita Me gusta más Nita que Rafael Ahora mismo para mi equipo Pero los dos me vienen genial Se va esto a la F Esto se va a la F, amigos Hay que confiar, hay que confiar Hay que confiar Me quedan tres intentos Hay que confiar Tranquilidad Tranquilo Neo, confía Que todavía quedan tres intentos Vamos a sacar al Panita Venga, va, va, que se puede Que se puede, que se puede Tiene pinta de fe esto ya Vale, 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 vale Hay confianza y confianza Esto es bueno, seguramente Yo debería ser bueno Uno, uno Nita o Rafael Nita o Rafael Hemos sacado al Panita Vamos No, no, bueno, vale Sí, tiene rompemoldes Pero no, no, hombre, no Dame a Rafael Nita Ah, vale Está bien, me gusta Porque ya tengo rompemoldes Para, para Micael Pero no es precisamente Lo que quería No es precisamente Esto es lo que quería Dos panas, no, hombre, no Ay, Dios mío Y la última No es la principal Sí, del principio Vale, vamos a sacar al Panita Que bueno, me encanta Pero, y Banta en el equipo Pero, me encantaría sacar a Anita También, si es posible Por favor Vamos Chance Vale A que se decide Nita y Rafael Los dos en una multi Los dos en una multi O Nita Me vale Nita Nita va genial Se tiene que romper No me he puesto así el juego Me tiene que salir algo aquí Ha salido todo Llamas, recuerdos Nita 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 Vamos Sí Sí Claro que sí Los dos que más quería del banner Japo rojo Y no japo rojo Vámonos Claro que sí Super dreamers Que me he sacado, chaval Nita Y Micael Dup Que creo que es lo mejor que he podido No Ay, que susto Digo, verás que sale Rafael aquí Y me voy de la vida Vamos Nita y Micael ¡Oh my goodness! ¡Dios mío! A Nita, a ver cómo va, porque todavía no lo tengo a full. Así que vamos a ver sus stats y todo lo demás. ¡Nita! 1100 de estamina, ataque 25300, tiene mucho regate, remate, el pase no está mal. Tiene mucha entrada, por cierto, muchísimo. De Inter tampoco va mal. Rapidez es rapidísimo, como siempre, Nita. En potencia va un poquito flojo, pero no pasa nada. Balón bajo, bueno. Técnica 7.000, va muy bien, la verdad. G23, TS genérica, más 12%, rey del área penal, más 15%, vuelo rasante, muy buena. El tiro del otro Nita, del G23, si no me equivoco también, es el tiro que traía. Hubiese preferido un regate en S, bueno, pero bueno, ¿quién sacó a Nita en 350? En 400, Java. No llega a ser por las 400 y no la saco, chaval. He sacado dos veces el pana Mikael para el rompemoldes, que me viene perfecto. Como de momento no lo haré rompemoldes, pero me viene genial. Por si sacan un panita de clubes, lo tengo ahí dupe. Y Nita, tío, la última multi Nita salió. Vínculos, hay tres más jugadores, Japos, fuerza, parámetros de 2.5. Lo del 10%, en balones altos, balones bajos y recovery 50%. Los pana no hace falta verlos otra vez porque ya están vistos, igual que salinas. Tenemos la chilena, tenemos los tres remates, que son lo importante. Y ahora sí, tenemos que darle un... Me gustaría darle rompemoldes también para la Inter y la entrada. Tenemos el regate superveloz. La Inter va afuera. Y la entrada también va afuera. Vale. ¿Dónde me sacaste el regate, perro? Es de... Este regate es del... Este regate es del 97, bro. Es de este, creo, si no me equivoco. Creo. Creo que se lo saqué a este. Creo, es que no me hagan mucho caso, pero creo que fue de eso. ¡Ah, no! Si lo dieron en un evento. Lo dieron en un evento. Lo dieron en un evento, este regate, claro. Lo dieron en un evento. El problema está... Bueno, vamos a darle regate. Si, regate renta mucho. Regate y vamos a darle aquí Inter. Es que me gustaría hacerlo con rompemoldes, bro. Porque así, por lo menos, tendríamos para hacer la intercepción y la entrada. Y aquí un pase. Pero es que pase en ese no tiene minita. No tengo ningún pase en ese. Bueno. Vamos con la Inter. Y ya veo que hago. Ah, no, perdón. Entrada, entrada, entrada. Es verdad, entrada. Que va la Inter S a Igawa. Que no me dé cuenta. De cuenta da suerte para un reroll. Que nombre de cuenta. No sé. Tiene más entrada que Inter. Cierto, tenéis razón, tenéis razón. Tiene mucha más entrada que Inter. Guau, claro. Tiene razón, tenéis razón. Vamos a darle la entrada. Igualmente la Inter también se le voy a poner. En algún momento le pondré rompemoldes aquí. Le pongo pase e Inter. Ya está. Le voy a dar las dos cosas. Porque este Nita sí que merece mucho la pena llevarlo con rompemoldes. Igual que Mikael. Merece muchísimo la pena. Bueno, Mikael todavía no. Porque no hay más técnicas para él. Pero Nita seguro. Y bueno, gente. Pues ahora sí. Vamos a darle cositas a Super Nita. Tenemos para darle esto. Vamos a darle la chilena ahora. Y ya tengo un montón de balones, tío. Voy a gastar todos estos. Ahora el tiro raso. Luego el regate de la entrada. Sí me da para todo, ¿verdad? Sí, sí me da. ¡Tututururú! Regate y entrada. Perfecto. Ojalá le den un regate mejor. Este regate es un poquito truño. Pero es que no tiene nada mejor. El pinchenita. Así que F. Bueno, qué remedio. Y nos quedaría la entrada. Bueno, la entrada viene bien. En cuanto pueda le daré la Inter. Mira, también la tiene Robinho. Un regate del águila. ¿Cierto? A lo crepúsculo. Me la juego. Me la juego. Gasto el único que tengo rompemuel. Porque para Mikael no lo necesito ahora mismo. Y sin embargo, para Nita sí que lo necesito. Sí, lo sé, Ryuto. Creo que no la tengo, tío. No, que va. Inter para Nita. Y en cuanto pueda aquí le desbloqueo lo otro para darle un pase. Tengo que hacerlo mejor. Perfecto, ahora le damos la Inter. Porque el pase es tontería realmente. Nita va a ser casi todo balón jugador aéreo. Así que ya está. Y con esto ya lo tendremos. Enseño puedo darle más límites, si quiero. ¿Qué le doy? Full entrada. Tampoco lo veo. Tampoco hay mucha tontería. Full entrada para más placer. La Inter más para asustar a algún defensa despistado. Algún defensa maestro en duelos. Se la puede liar. Creo que no voy a conseguir los 99. Bueno, lo voy a dejar en 90 y ya está. Perfecto. Ahí está. Tu, tu. Ha quedado guapísimo. Buah, 10.000 de entrada casi, chaval. Qué locura. Dios. Qué locura es esta, hermano. Qué locura es esta, hermano.